Quedan horas para despedir el año, pero antes tenemos que juntarnos para la última cena del 2022. Seguro que muchos de ustedes ya tienen el menú en mente y saben lo que no faltará en sus mesas. Los más previsores habrán comprado ya todo lo necesario, pero también hay que pensar en los más rezagados. En nuestro informativo de hoy les vamos a dar muchas opciones para quedar bien con la familia y con los amigos, principalmente porque vamos a irnos al mercado municipal de abastos donde encontramos calidad a muy buen precio. Bienvenidos, agotamos el 2022, pero nos quedan aún dos telediarios, como se suele decir. Tomen asiento que vamos ya con los titulares. La primera parada del día la haremos en los puestos del mercado navideño donde encontraremos muchas ideas para darnos un capricho o para regalar estos días. Una apuesta por lo artesano y por la calidad. Más actividades navideñas. Esta mañana se ha celebrado una nueva sesión de las clases gratuitas de Zumba y Yogi Lates, incluidas en la programación deportiva del Ayuntamiento para estas fechas festivas. Y además hoy les detallamos los horarios de la carrera del pavo, que se celebrará este sábado 31 de diciembre para despedir el año. La prueba reina, senior y master, comenzará a las 12 de la mañana en el Parque de Gasset. Empezamos el último jueves del año hablándoles del tradicional mercado de Navidad. Les invitamos a que hagan con nosotros una peculiar ruta por la Plaza del Pilar, General Aguilera y Plaza Mayor. Seguro que encontramos ideas para darnos un capricho o para regalar. El mercado navideño de Ciudad Real vuelve a ser una opción interesante para comprar algo diferente artesano y de calidad. La oferta es amplia. Son fechas para darse un capricho o para regalar. Ofrecemos minerales, ofrecemos lámparas de sal con propiedades muy, muy, muy naturales para estrés, ansiedad, depresión, insomnio, dolor de cabeza, ronquidos. Y luego tenemos el tema esotérico, que es muy bonito en cartas de tarot, en minerales también tipo esotéricos, en cosas naturales esotéricas. Entonces tengo un surtido un poquito de todo y la gente le encanta. El olor a piel nos detiene en este puesto de un sevillano de dos hermanas con artículos 100% de calidad y con el sello de los mejores de Ubrique. El producto es piel de Ubrique, vengo directo de fábrica y todo lo que llevo es todo de piel, todo y producto nacional. ¿Y qué tal se está dando esta feria? Se está dando bien, tenemos muchos clientes desde hace muchos años. Plaza Mayor, General Aguilera, hace frío y qué mejor que abrigarse con prendas hechas a mano y que van a cumplir muy bien su función. Pues sobre todo tejidos naturales, bien fabricados en India o en Nepal. Pendientes, pulseras, gorros, siempre hay alguien que mira, se prueba y compra. ¿Qué es lo que más éxito está teniendo esta Navidad? Pues sobre todo los gorros, los gorros navideños, los pendientes que se venden bastante y los colgantes. Y antes de seguir de ruta navideña por Ciudad Real, la sensación de este año, gofres de chocolate, uno de los puestos más concurridos. Pues lo que tienen es que es una masa artesanal y lo fabricamos aquí y el resultado a la vista está. Los puestos de la Plaza Mayor estarán hasta el 4 de enero y los de la Plaza del Pilar hasta el Día de Reyes. Y seguimos con más actividades programadas por el Ayuntamiento con motivo de la Navidad, en este caso en el ámbito deportivo. Si ayer hablábamos de los campus de balonmano y fútbol, hoy toca asistir a una clase de zumba. Se trata de una actividad que oferta durante el año la Universidad Popular y que también se puede practicar en varios centros deportivos privados de la capital. Por eso no podía faltar en Navidad. Las instalaciones del Polideportivo Puerta de Santa María han acogido este jueves una clase de zumba dentro de la programación deportiva de Navidad del Ayuntamiento. Una clase de zumba tiene que estar muy animada porque se trata de que ellas hagan ejercicio, ellos hagan ejercicio en un ambiente de fiesta. Es decir, que hagan ejercicio y ni se enteren. De hecho, va el ejercicio camuflado en los pasos de baile. Entonces, sin darse cuenta, están haciendo ejercicio. Les pongo unas más fuertes, otras más flojas. Ellas, como están pasándoselo bien, se creen que están en una fiesta y no se dan cuenta y hacen el ejercicio. Más que nada, es una forma divertida de hacer ejercicio. Con esta iniciativa, además de brindar la oportunidad a quienes ya conocen esta actividad física, se permite a otras personas a que se acerquen por primera vez al zumba, lo prueben y, si les gusta, lo sigan practicando. Pues que venga, que si les gusta la actividad, pues que explicarle un poco de qué va, cómo le he explicado antes de empezar la clase. Y si les gusta y eso, pues a lo mejor que se apunten o bien a las actividades de la Universidad Popular o a donde, yo qué sé, o a donde algún gimnasio. Yo creo que es un poco para fomentar el deporte y, sobre todo, que la gente vea, si no lo han hecho nunca, sobre todo de qué va la actividad y se apunte y eso. Y para fomentar un poquillo la vida sana, vamos. Entre las asistentes a la clase de zumba de este jueves hemos encontrado además a dos mujeres ucranianas que llevan poco tiempo residiendo en Ciudad Real, pero que, como hemos podido comprobar, se están integrando a la perfección en la ciudad. Sí, porque me gusta zumba y me gusta probar. Hay bono también, por eso estoy aquí. Esta prima clase, yo voy hoy, yo voy a ir a clase y me gusta, me encanta esto. Gracias por esto gratis. Yo puedo aquí, voy aquí. Los días 3 y 4 de enero, también en el frontón del Puerta de Santa María y en el mismo horario, de 9 y media a 11 de la mañana, habrá nuevas sesiones de zumba y también de yogi-lates, actividades completamente gratuitas. Actividades que también llegan a las pedanías en las casas, por ejemplo, se están desarrollando varias iniciativas durante las mañanas de esta semana, dirigidas en la mayoría de los casos a los más pequeños. Hoy hemos estado en una de ellas. Primera semana sin vacaciones y los vecinos escolares de las casas han encontrado un lugar para divertirse, entretenerse y jugar. El centro social reúne a los jóvenes caseros para realizar las actividades del día. Hoy tocaba cine. ¿Qué película vas a ver? Frozen. ¿Y te gusta? Sí. ¿Por qué te gusta Frozen? Porque me gusta mucho Elsa. Ah, ¿y has venido a más actividades? Sí. ¿A cuál? A la de la carta de los reyes, a la de los juegos de mesa y también a esta. No sé, porque la hemos visto divertida y para pasar el rato. ¿Habéis venido algún día más? Sí. ¿Y qué tal? Bien. ¿Sí? Cuéntame algo, que ha estado bien, que habéis hecho. Pues las manualidades, que eso estuvo genial, hice muchas cosas. Y los juegos de mesa, que ahí también pasamos el rato y eso. Las monitoras han preparado actividades de manualidades, juegos y entretenimiento para los más pequeños de las casas. Pues estamos haciendo unas actividades desde el lunes hasta hoy. Hemos hecho la carta a los reyes, hoy vamos a ver una peli, también hicimos unos juegos y pues estas cosas con los chicos del pueblo. ¿Qué os dicen los chicos? ¿Les gusta? Sí, les gusta mucho. ¿Sí? Sí. ¿En vez de estar en casa, están aquí o...? Sí. A ver, hay mucha gente que no viene, vienen a burros. Sí, los chicos vienen muy contentos y se lo pasan muy bien. Las actividades infantiles continúan mañana en el Centro Social. Todos invitados. A estas alturas de la semana y del año seguro que ya tienen pensado el menú de Nochevieja, tanto para los más previsores como para los rezagados. El mercado municipal de Abastos es el lugar idóneo para comprarlo todo y triunfar la noche del 31. La última cena del año tiene que ser especial. La lista de la compra se hace acorde a los comensales, y porque no es una noche más, de entrantes. Jamón, ibérico o serrano, allá a gusto, ibérico, chorizos, salichones. Los sierreleños somos de jamón y de queso, y encima presumimos de tener uno de los mejores del mundo. Hay gente que se lleva a todos, ¿sabes? Pero bueno, el que más se están llevando este año ha sido el curado, porque ya te digo, el oro se le ha llevado el semi, el reserva, y luego el gran oro se le ha llevado el romero y el curado. En curtidos, frutos secos, el picoteo que no falte. Pocos optan por el pescado, eso sí, que no falten los langostinos, las gambas o los gambones. Pero la carne bien hecha es un lujo al alcance de todos los bolsillos. Pues yo os aconsejaría algo hecho en el horno, unos muslos, o si hay lumbre, hay candelilla, unos muslos degustados a la plancha, que también salen muy ricos en la lumbre. Oye, el conejo asado sale de muerte, una carne blanca, una carne fresquita, una carne que se come muy bien, y ya, para terminar, un pollo relleno al día siguiente, eso ya es la leche. De postre, piña, y como no, las uvas de la suerte. Un buen racimo mejor que doce. Más vale que sobren, que no que falten. Sí o sí, por supuesto, eso que no falta, la tradición que no falte. ¿Y el precio ha subido? No, se mantiene, más o menos como el año pasado, o incluso a lo mejor de estas. Y como a nadie le amarga un dulce, y porque un día es un día, o dos, o tres, o un mes entero, chocolate, del mejor, un placer. Rocas que tengo de chocolate con leche, o chocolate negro, que son chocolate y almendra en granillo, que están riquísimas, o unos bomboncitos. Y para los niños, pues lenguas de gato, que no llevan ni frutos secos, ni ningún otro ingrediente. Son muy chocolatinas, muy finitas, y están buenísimas. Y también tengo de los tres chocolates, para todos los gustos. No hay que irse muy lejos para encontrar todo lo que necesitamos. No queremos cargar mucho en la cena, porque luego nos gusta tomar unos dulces buenos, que solemos comprar en Almagro, que es una tradición ya familiar, y entonces queremos disfrutar toda la noche, pero en condiciones. Pues mira, entre meses, algo de mariscos, algo también, y luego un solo, o sea, digo, unos filetes de solomillos. Así que ya está, todo eso. La verdad es que será cordero, como todas las noches viejas, y un caldo, y unos dulces, y lo normal, muy español todo. 31 de diciembre, noche vieja, última cena del año. Brindemos y celebremos que el 23 nos espera. Y cerramos bloque con Marta Marco, que anoche estuvo en la Casa de la Ciudad con Aves Migratorias. Una sesión de cuentos para público joven y adulto que se adentra en la no ficción para contar historias. Historias de mujeres que han tenido que dejar su casa para huir de la guerra, de matrimonios forzosos, de violaciones o de la imposibilidad de realizarse y de crecer por el mero hecho de ser mujeres. Recuerden que estas citas en la Casa de la Ciudad comienzan a las 8 y media y son de acceso libre. Hoy día 29 estará Elia Tralara y mañana viernes termina este ciclo con el concierto de Alberto Jiménez. Y se enfrentan a verdaderos depredadores como alucones y como morciélagos. Y a consecuencia de estos peligros, muchas de las aves migratorias no llevan vivo a su destino. Perecen antes de llegar a tierra. Si son tan grandes los peligros, como es que las aves migratorias cada año siguen repitiendo su... En Deportes, como saben, este sábado 31 de diciembre Ciudad Real despedirá el año con la tradicional Carrera del Pavo. Un evento del que les queremos contar hoy detalles importantes como los horarios. La jornada comenzará en el Parque de Gasset a las 10 y media de la mañana con las carreras sub-18 y sub-16 en categorías masculina y femenina. En ambos casos, darán dos vueltas al circuito para completar un total de 1.800 metros. A las 11 menos 10 se dará la salida de la prueba sub-14 que constará de un recorrido de 900 metros. Lo mismo que para la categoría sub-12 que comenzará unos minutos después a las 11 y 5 de la mañana. A las 11 y 20 será el momento de los menores de 10 años que recorrerán 500 metros. Una vez finalizada esta carrera, se entregarán los trofeos de todas las categorías disputadas hasta el momento. Y a las 12 de la mañana, la prueba reina sobre un recorrido total de 6,9 kilómetros que constará de dos vueltas al mismo circuito. Para esta carrera se han inscrito 867 corredores, de los que 797 son populares y 90 con licencia federativa. De este selecto grupo saldrán los ganadores con nombres conocidos como los de Mohamed Masat, Fernando González Moino o Abderramane Aferdi, en categoría masculina, y María José Pérez o Alicia Berzosa, en femenina, a las que se podría sumar Gemma Arenas, que está inscrita pero será duda hasta último momento. Finalizada esta prueba, se entregarán los trofeos y por último tendrá lugar la carrera mini para niños y niñas nacidos en 2015 o posteriores, que recorrerán una distancia de 300 metros. Será a la 1 a menos 10. Y les podemos ir contando también como detalles cuál va a ser la previsión meteorológica para estos próximos días, incluyendo el sábado, cuando se celebre la carrera del pavo. El tiempo previsto para el último viernes del año es de cielo, con intervalos de nubosidad alta y soleado, viento flojo de suroeste y oeste, las temperaturas en ascenso, llegando a 6 grados las mínimas y a 15 las máximas. Para acabar el año tendremos un sábado soleado, el domingo cielo cubierto, dando paso a lluvias el lunes. Las temperaturas también oscilan con el paso de los días, llegando a tener 18 de máxima y 0 de mínima en las nocturnas. La primera parada del día la hemos hecho en los puestos del mercado navideño, donde encontraremos muchas ideas para darnos un capricho o para regalar estos días. Una apuesta por lo artesano y por la calidad. Hemos hablado también de actividades navideñas. Esta mañana se ha celebrado una nueva sesión de las clases gratuitas de zumba y yogi-lates, incluidas en la programación deportiva del ayuntamiento para estas fechas festivas. Y además les hemos detallado los horarios de la carrera del pavo, que se celebrará este sábado 31 de diciembre para despedir el año. La prueba reina, señor y máster, comenzará a las 12 de la mañana en el Parque de Gasset. Y hoy nos despedimos desde el Teatro Municipal Quijano. Este miércoles se llenó de niños y de familias para ver el espectáculo Utopía de Clown Nómadas. Sin duda, un buen broche para el último jueves del año. Nos vemos mañana, como siempre, en CRTV. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!